Estaba de patitos. Yo soy un pato y una patata, cua 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 y abrazaditos todos, agarraditos todos, vamos a dar un paseíto todo. Y la segunda parte es cua 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 cua, en la misma música pero solo con el cua 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 Yo soy un pato y una patata, cua 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 Y abrazaditos todos, agarraditos todos, vamos a dar un paseíto. Tienes que hacer lo que yo haga. Yo soy un pato, soy un patata, cua, 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 cua. A vosaditos todos, a vosaditos todos, a vosaditos todos. A volar un asedito. Con los otros dos, eh, pero así de... Cuau, cuau, cua, 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 cua. Ahora tú delante de alguien y yo delante de otro, eh. Yo soy un pato y una patata, guapá, 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 guapá. Y ahora salí toto, y ahora salí toto, vamos a dar un paseíto. ¡Apá, pá, pá, pá! ¡Apá, pá, 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 pá! ¡Apá, pá, 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 pá! ¡Apá, pá, pá, pá! ¡Apá, pá, pá!